En este vídeo vamos a ver cómo despejar ecuaciones paso a paso para aplicarlo a nuestros problemas. Una ecuación es una igualdad. Para operar con ella, debes asegurarte de que en todo momento mantienes esa igualdad. Para eso, podemos imaginarnos que los términos a cada lado de la igualdad son como los dos platos de una balanza, y que el peso en ambos debe ser siempre el mismo. Vamos a ver cómo lo haríamos con este ejemplo. Tenemos que calcular la masa de una manzana sabiendo que dos manzanas tienen una masa total de 6 kilogramos, y expresar matemáticamente todas las operaciones que habría que hacer para llegar al resultado. Lo primero que vamos a hacer es traducir al lenguaje matemático lo que muestra el dibujo. Como hay dos manzanas, escribiríamos que 2 multiplicado por la masa de cada manzana es igual a 6. Para calcular la masa de una sola manzana, hay que sacar del plato la otra manzana, con lo que estaríamos sacando la mitad del peso. Así que debemos hacer lo mismo en el otro plato. En matemáticas, esto equivale a dividir el valor de ambos términos de la igualdad entre 2. Ahora podemos simplificar los doses del primer término, ya que 2 dividido entre 2 es igual a 1. Operamos y obtenemos que el valor de la masa de la manzana es de 3 kilogramos. En matemáticas, llamamos x a un número cuyo valor desconocemos. En este caso sería la masa de la manzana. En nuestro ejemplo, la ecuación sería 2x igual a 6. Haríamos los cálculos exactamente igual y puedes ver que se repiten todos los pasos cambiando simplemente la manzana por una x. Cuando calculamos x, lo que estamos calculando sería el valor de la masa de la manzana. x puede tomar distintos valores. Por ejemplo, si nuestras manzanas son más grandes, pesarán más. Imagínate que las dos manzanas pesarán 8 kilogramos. Si repetimos los cálculos que hemos hecho en el ejemplo anterior, vemos que cada manzana pesaría 4. Cuando calculamos la x en la ecuación, ahora vale 4. A x le llamamos variable porque puede tomar valores distintos dependiendo del caso que tengamos. Vamos a ver ahora cómo aplicaríamos esto a una ecuación de física. En física, utilizamos las matemáticas para expresar las relaciones entre magnitudes. La ley de Ohm, por ejemplo, recoge la relación entre v, i y r. Es una ecuación con tres variables que nos permite calcular v si conocemos los valores de i y r. Pero imagina que en tu problema lo que conoces es el valor de v e i y lo que tienes que calcular es la resistencia r. Tendríamos que despejar la ecuación para calcular r igual que hicimos en los ejemplos anteriores. Las variables i, v y r van a tomar valores concretos en cada caso o problema que tengamos que resolver. Simplemente, mientras aún no sabemos cuánto valen, las representamos con letras que luego van a tomar sus valores numéricos. De la misma forma que representábamos el peso de la manzana con el dibujo de la manzana o la x. En este caso, si quiero dejar a la r sola a su lado de la igualdad, tengo que dividir i por r entre i, ya que así puedo simplificar las i. Para mantener la igualdad, dividimos también la v del otro término de la ecuación entre i. Simplificamos y obtenemos una ecuación que nos permite calcular cuánto vale la resistencia en caso de que conozcamos el valor del voltaje y de la intensidad. Vamos a verlo con un ejemplo. Calcula la resistencia de una bombilla sabiendo que cuando se conecta a una diferencia de potencial de 8 voltios, pasa por ella una intensidad de 2 amperios. Nuestros datos son v igual a 8 voltios e i igual a 2 amperios. Sustituimos las letras por su valor, el valor que tienen en este caso concreto, y en lugar de la v ponemos un 8 y un 2 en lugar de la i. La incógnita es r, así que hay que despejar r en la ecuación. Para eso, dividimos en los dos lados por 2, o sea, por la intensidad. Simplificamos y obtenemos que r es igual a 4 ohmios. ¿Cómo lo haríamos con una ecuación más complicada como la ley de Coulomb? Supongo un ejercicio en el que la incógnita es una de las cargas, q. Multiplicamos en ambos lados de la ecuación por r al cuadrado para eliminar el r al cuadrado del denominador y dividimos por k y q para eliminarlos del numerador. Simplificamos y nos queda q igual a f por r al cuadrado dividido por k y q minúscula. En un ejercicio, todas estas letras van a ser sustituidas por el valor de la magnitud en ese caso concreto. Por ejemplo, una carga de 5 por 10 elevado a menos 7 coulombs ejerce una fuerza de 0,237 newtons sobre otra carga situada a una distancia de 3,5 metros. ¿Cuál es el valor de la segunda carga? Podemos hacerlo de dos maneras. En la primera, despejamos q de la ecuación como vimos antes y luego sustituimos los datos. En la segunda, primero sustituimos los datos k por 9 por 10 elevado a 9, q por 5 por 10 elevado a menos 7, r por 3,5 y la f por 0,237. A continuación, hacemos las operaciones de los números que acompañan a la q y, por último, resolvemos la ecuación dividiendo ambos lados por 367,3 para poder simplificar ese número que acompaña a la q y que nos quede el resultado.